Muy pero que muy buenas queridos amiguitos, papaitos y abuelitos, muchas gracias por ver el canal de Marcos García, el hijo de Teresa, o sea yo. Y para aquellos que aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita y así podrán recibir los avisos de los próximos videos a medida que vayan saliendo. Bienvenidos a El Cartel del Minuto. La primera, una publicidad sacada de internet anunciando las ventas de AliExpress, dice infinita variedad, envíos a todo el mundo, divertidas compras sin fin. Eso de divertidas compras sin fin suena muy bien hasta que ves la foto del artículo en sí que es un ataúd. Ahí mismo, otra colaboración que necesita tiempo para ser comprendida es la que hizo esta mujer en Colombia que intenta promover las artes con este texto. Quiero hacer la invitación a todos mis amigos y seguidores difundiendo el arte artístico en todas sus manifestaciones. Como artístico placerica, que soy Col 9 Indiana, me he dado a la tarea de difundir. Es lo auténtico que vamos a rescatar. A ver, por la redacción del texto creo que el arte que quiere difundir es el absurdo o el surrealista. Y se me acabó el minuto. Hasta aquí llegamos. Recuerden que ya lo dijo quien lo dijo que no dijo nada, pero lo dijo. Si no puedes hacer que tu pareja cambie, cambia tú de pareja. Señoras y señores, ping pong bote y fuera.